La crítica es crítica, no hay solución, solución política, no hay solución La crítica es crítica, no hay solución, no hay solución La crítica es crítica, no hay solución, no hay solución, no hay solución La crítica es crítica, no hay solución, 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 no Música Música ¡Gracias! 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 ¡Ruidos! ¡Elefantos! ¡Suena! Hoy ha abierto la puerta, por fin lo se descubriendo Un cuchillo me ha traspasado, nunca podré dar la verdad Todas las noches de lluvia, bailamos la misma cometa Cadáveres de todo tipo, juntos a las doce y media Y en su colamento un centro de absurdidad El grito sigue sigo de niño a menor de edad Y doy vueltas y vueltas y no puedo descansar Un horrible miedo que me llena las venas Porque escucho ruidos, ruidos, ruidos en el patio ¡Ruidos! 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 ¡En el patio! Y doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y sixtios… Ya está bien de aguantar las ideas, ¿dónde están? El pop se ha acabado, la new wave se ha derrumbado El man está escribido, ya los hippies se los han jodido Ya está bien, ya está bien, ya está bien Ya está bien de creer que los ingleses lo hacen muy bien Ya está bien de engañar, en ese juego no nos van a ganar El pop se ha acabado, la new wave se ha derrumbado El man está escribido, ya los hippies se los han jodido Ya está bien, ya está bien Ya está bien Hasta las cuatro despierto, mirando en la oscuridad Todas las noches de lluvia, escucho el mismo lamento Unas botas de vuelo, marcas de ritmo sangriento En minutos entre el aliento y una espalada y atero Escucho lamentos en la oscuridad Reinos y tejidos que no puedo imaginar Y no hay vueltas en vueltas y no puedo descansar Un horrible miedo a la pena que llega a helar Porque escucho ruidos, ruidos, ruidos en el pacho Ridos, ruidos, ruidos en el pacho Y ni suena Hoy ha abierto la puerta Por aquí lo se descubriendo Un cuchillo que al traspasarlo Nunca podré dar la alerta Todas las noches de lluvia Bañamos la misma comedia Cadáveres de todo tipo Juntos a las doce y media Escucho lamentos en la oscuridad Reinos y tejidos que no puedo imaginar Y no hay vueltas en vueltas y no puedo descansar Un horrible miedo a la pena que llega a helar Porque escucho ruidos, ruidos, ruidos en el pacho Ruidos, ruidos, ruidos en el pacho Cuatro, ruidos Cuatro, ruidos en el pacho Cuatro, ruidos en el pacho Vuelos en el pacho Vuelos en el pacho Yo me paso todo el día En un coche de policía Recorriendo todo Madrid Es muy buena compañía ¡No! 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 Me han quitado las patenas Me han perdido el más problema Han abierto mis maletas No encontraron las recetas Yo me paso todo el día En un coche de policía Recorriendo todo Madrid Es muy buena compañía ¡No! 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 No hay nada que decir No hay nada que puedas hacer Has quedado a cumplir No puedes retroceder No puedes retroceder Te duele Te duele Te duele ¡Muérate! 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 ¡Suscríbete al canal! Fabricando bombas con el DDT Alex ha vuelto y no se irá a tomar Mira sus ojos, ya no te podrás vibrar Pequeños hitlers del equipo Hiperviolencia para dominarte Tiene algo lógico y a nueva sociedad Inventando guerras para matarte Alex ha vuelto y no se irá a tomar Mira sus ojos, ya no te podrás vibrar Alex ha vuelto Alex ha vuelto Has regresado ya Bates de fesbol en tu hogar Está en mis sueños Ya nada más te detendrá De cobrex, de cobrex, de cobrex Yo no te voy a decir Que cobrex, de cobrex, de cobrex ¡Yeah! Nunca jamás Te va bien o te va muy mal Nada puedes cambiar Me mires bien o me mires mal Me darás siempre igual Tú, ¿qué más me das? Tú, me darás siempre igual No quiero ser tu mamá Y nada puedes esperar La vida te enseñará En la velocidad Sangre en la pared Tú creías que eres siempre rey Mañana comprenderás Que eso no es verdad Que eso no es verdad Sigue habiendo música en la radio Huele a muerte en el tele Y adiós Y vuelvo a sonreír Porque mañana yo no estaré aquí Y vuelvo a disfrutar De la velocidad Y vuelvo a sonreír Porque mañana yo no estaré aquí Vuelvo a disfrutar De la velocidad Una velocidad De la velocidad ¡Gracias! 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 He robado un coche para irte a buscar No lo hago entender Te aborqué esperándote en la calle Como una normal Algo en mi cerebro no funciona bien No puedo pensar Vuelvo a oír mis voces en mi mente ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado tú? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado tú? ¿Qué me has dado? Dos balas preparadas en el cargador No sé para quién ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado tú? ¿Qué me has dado tú? Dos balas preparar o tú? Dos balas preparadas en el cargador ¿Qué me has dado? Dos balas preparadas en el cargador ¿Qué me has dado? Dos balas preparadas en el caballo Mi acto equivocado No esclavos, no hermanos Y estoy cansado Gritar, salir Perder, sufrir Negarlo, volver a ti Vivir, morir Cada noche estoy aquí otra vez La costumbre yo encadenado Me marcho y vuelvo Luego me aclaro No hay buenos, no hay malos Solo colgados Gritar, salir Perder, sufrir Negarlo, volver a ti Vivir, morir No hay buenos, no hay malos No hay buenos, no hay malos No hay buenos, no hay malos No hay unos, no hay malos No red, no black, no wine, no winter No red, no black, no pants, no future No burn, no war, no hope, no horror Too low, too light, todo lo que hay Ya habéis imaginado para jugar Que Dios abrazaste, que no llegas a amar Tantos quemaste, que no habrá más Nunca habrá más, nunca habrá más No sex, no black, no wine, no winter No red, no black, no pants, no future No black, no war, no hope, no horror Too low, too light, todo lo que hay No black, no war, no hope, no horror Too low, too light, todo lo que hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!